Baby, conmigo estarás mejor, te compro el mohohoho, baby Mañana avísame si acaso te demoras, que yo estaré esperándote en la misma hora En el mismo lugar, con las mismas ganas, actívate y ese tipo que se joda Baby, tú me tienes malo, tú me hiciste algo a mí Algo que me tienes, juzgaba así, la sensación del bloque desde que te vi, estoy pa' ti So cuando tú quieras, tírame, en la cama, ven, devórame Todo eso que tú sabes hacer, enséñame, que tú eres atrevida, eso no quiero ver, yeah Que cuando tú quieras, tírame, en la cama, baby, ven, devórame Todo eso que tú sabes hacer, enséñame, que tú eres atrevida, eso no quiero ver, yeah Baby, levándame la Ubi, yo voy y te rescato, quemamos de camino, contigo me arrebato Quiero ver en vivo lo que me manda ese retrato, y que me hagan lo que dices que vas a hacerme hace rato Y dile al jebo que tú buscas al fañoso, el que te da duro en la cama sin reposo El que sigue duro en la calle poderoso, el que si veo falta menos, peligroso Si no, dale banda, dalo pa'l cara, pide lo que sea, esta noche tú manda Eres la que está matando ese culo, tiene demanda Yo quiero ser el que te lo pone sin propaganda, y si quieres te lo meto en secreto y discreto Rápido y furioso, y no es Toretto, dale mami, véteme encima, yo te reto Que me tienes mal y quiero darte de respeto Baby, tú me tienes malo, tú me hiciste algo a mí Algo que me tienes juzgado así La sensación del bloque desde que te vi, estoy pa' ti Y cuando tú quieras, tírame, en la cama, ven, devórame Todo eso que tú sabes hacer, enséñame Que tú eres atrevida, eso no quiero ver, yeah Y cuando tú quieras, tírame, en la cama, baby, ven, devórame Todo eso que tú sabes hacer, enséñame Que tú eres atrevida, eso no quiero ver, yeah, yeah Baby, conmigo estarás mejor Nos vamos de shopping, te compro el mall No se borra tu bendito olor Y déjate en el cuarto tu ropa interior, yeah A propósito, lo hace pa' joderme y es lógico Lo que tenemos es pecado y tóxico Pero siempre que lo hacemos es icónico Y no hay que enamorarse Puede quedar conmigo una noche, nada más Esta vez y otra más si quieres escaparte Porque el que tú tienes ya no sabe darte Lo que yo comparte, mañana avísame si acaso te demoras Que yo estaré esperándote a la misma hora En el mismo lugar, con las mismas ganas Aquí va a ti, ese tipo que se joda Lo que me tiene es malo, tú me hiciste algo a mí Algo que me tiene, juqueaba así La sensación del bloque desde que te vi Estoy pa' ti Cuando tú quieras, tírame En la cama, ven, devórame Todo eso que tú sabes ser, enséñame Que tú eres atrevida, solo quiero ver, yeah Y cuando tú quieras, tírame En la cama, baby, ven, devórame Todo eso que tú sabes ser, enséñame Que tú eres atrevida, solo quiero ver, yeah Cuando tú quieras, tírame En la cama, baby, ven, devórame Todo eso que tú sabes ser, enséñame Que tú eres atrevida, solo quiero ver, yeah Todo eso que tú sabes ser, enséñame